Hay dos cosas muy importantes. Primero que vamos a apuntar a la atención de la gente. Nosotros consideramos que la gente que por cualquier motivo se siente enferma viene angustiada y viene con temor y con problemas. Nosotros lo que queremos es que los que vengan acá solucionen los problemas, no crearles nuevos problemas con que no se le cubre esto, no se le cubre lo otro. Lo que nuestros vendedores ofrecen es la realidad. Es decir, nosotros todo lo que ofrecemos lo cumplimos. Por eso que hace 38 años que estamos dentro de los sistemas de salud. ¿Cubre servicio médico y también qué pasa con la medicación? También, sí, cubre servicio médico, la alta complejidad y el 40% de los medicamentos, laboratorio, kinesiología, es decir, todo lo que es para médicos, kinesiología, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional. Es decir, todo lo que se requiere en este momento, la complejidad, ¿no es cierto? Porque nosotros tratamos de que trabajemos todos en equipo. Es decir, que existe una coordinación entre nosotros y el personal paramédico. Es decir, esa es la idea. ¿Y es un sistema que funciona con bonos o cómo funciona una vez que lo asociamos? Funciona con bonos, sí, funciona con bonos. ¿Bonos con diferencia, plus para el médico? No, plus para el médico no. Es decir, nosotros le cobramos un bono para la consulta y eso al médico no. O sea, si tenemos el arreglo con el colegio médico y con el precio de la consulta y ningún médico puede cobrar este plus. ¿Esos bonos se van a estar retirando en esta oficina? ¿Cómo? ¿Los bonos se retiran acá en la oficina? Sí, en esta oficina. Y estamos tratando, no, vamos a hacer que no haya ninguna demora en la aprobación de los exámenes. Es decir, salvo los de alta complejidad. Pero los exámenes comunes que vengan acá, nosotros le damos el bono y ya directamente la gente se puede hacer la radiografía o los análisis o la consulta. Bueno, ¿horarios de atención? ¿Cómo? ¿Horarios de atención? De 9 a 15. Ah, no, a 17. ¿De 9 a cuánto va a estar? A 17. A 17, a 17. A 17.